El amor, una verdad que hagas es quien lleva al vivo Y cuando sube la madre al corazón Sabe que el viento sopla su todo No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando tarpa el amor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó